Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa. En el día de hoy voy a visitar a mis amigos una vez más de Monalisa, la pizzería que me encanta con deliciosa pizza, pastas y muchas cositas más. Comiendo bien, comienza ya. Soy Albertico Rodríguez y me dedico a buscar los mejores y pintorescos restaurantes a través de todo el país. De más está decirles que siempre estoy comiendo bien. Estoy entrando a Monalisa Pizzería, donde siguen haciendo una de las mejores pizzas del sur de la Florida. Hoy voy a probar la famosa pizza blanca que tienen aquí, que es espectacular. También el famoso sándwich The Godfather de Monalisa y muchas cositas más. ¡Acompáñame! Albert, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo andas? ¿Y me vas de nuevo? Gracias, aquí estoy para ver si me como otra buena pizza y un buen sándwich. Seguro. Porque tú sabes que yo soy fanático de Monalisa. Al queso. Pues nada, bienvenido, pasa de aquí. Bueno, vamos allá. ¿Qué me vas a hacer aquí? Porque veo que sacaste un pan, un sándwich. Te vamos a sorprender con una cosita nueva que tenemos. Date un tiempecito, pero se llama El Padrino, como en la película. Ah, The Godfather. The Godfather's Up. Súper especial. Bueno, pues allá va eso. Seguro. Vamos, abrimos acá, echamos esta salsa de tomate, acá. Salsa que hacemos acá en Monalisa, deliciosa. Le ponemos jamón. Le ponemos queso. Le ponemos acá los pepperoni. Y ahora le ponemos Italian Salsa, salchicha italiana. Ojalá, no. En unos minutos. Así de simple. Así de simple. Bueno, y ya tenemos el producto terminado. Y ahora lo que vamos es a echar lo que le gusta al customer. Y la famosa salsita de Monalisa. Que no puede faltar. No, ese es el secreto. ¿Listo? Bueno, vamos a probar el famoso Godfather. ¿Eh? Vamos a ver. Listo. Vamos a ver si es verdad. Ups. Está tan grande que se me... ¿Lo probamos? ¿Lo probamos? Vamos a ver. ¿Qué tal? Wow. El surro. Todos estos sabores de la salsa. El pepperoni, el jamón, el sausage, el queso. Riquísimo. La verdad que no había probado un sándwich como este nunca. Se me se ahoga la boca. Pero bueno, me lo hiciste a mí, ¿verdad? A comer. Hablando de pan de ajo, a mí también me encanta. Y aquí, lo hacen delicioso. También hacen tenciosas ensaladas. Y como pueden ver, yo no soy experto en esto de tirar la masa de la pizza. Pero mi amigo Sergio, sí es un experto. Ahora sí. Bueno, Sergio. Y este aparato nuevo que tienes aquí, ¿cómo funciona? Esto es una innovación nueva que tenemos. Ya nos tiramos a mano, ya nos embarramos de harina. No, 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 ahora esto es fantástico. ¿Cómo es? Esto te hace una pizza por minuto. Le echamos un spray. Le echamos, le ponemos la masa. Le volvemos a echar el spray. Baja. Lo bajamos uno un minuto. Y ya, sacamos la pizza. Y ya, así de simple. Tan simple como eso. Pero no sale cocinada, ¿no? Wow. Un poquito. Y listo. Repasamos esto para que no se nos hagan globos. Vamos acá. La ponemos al tamaño que va en el screen. Listo. Y ya. ¿De qué es lo que usted usa? Ah, de pepperoni. ¿O te gusta una pizza blanca? Vamos a hacer una pizza blanca. Una cosa innovadora, muy rica, deliciosa. A las personas que no les gusta comer o comer la salsa roja o le da daño. Aquí tenemos esta pizza que es espectacular. Ok. ¿Qué es lo que lleva la pizza blanca? Tenemos queso ricota. Le echamos queso mozzarella, queso parmesano. Y después cuando sale la rociamos con un aceite con sabor a ajo. Y la ponemos al horno. Y cuando sale la gratinamos con esto. Wow. Vamos a ver. Estoy loco por probar esta pizza. Vamos a ver el proceso. Aquí le vamos echando queso ricota. Este es el queso famoso ricota. Ah, sí, señor. Tú sabes que eso es un piropo italiano. Oh, sí. Sí, porque le dicen ricota cuando pasa una muchacha. Oh. Entonces esta pizza es ricota. Ricota. Ahora pasamos al otro proceso que es el mozzarella. Listo. Vamos al otro paso a echarle un toque de aceite con ajo. Muy delicioso. Se lo roceas así por encima. Sí. Por encima lo rociamos y después le echamos ahora orégano. Para darle el otro toque para ponerla al horno. Le rociamos con orégano. Orégano. Ahora la mostramos antes. ¿Qué tiempo se le da allá adentro la pizza? Unos siete minutos más. ¿Siete minutos? Sí. Está listo. Me voy a quedar al lado del horno para esperarla. Ya no te me derritas. Bueno, Sergio. ¿Está lista la pizza para...? Listo. Ahí está el producto terminado. La famosa pizza blanca con salsa blanca, ¿no? Vamos a probarla. A probarla. Listo. Vamos a ver. Vamos a probarla. Muitas mequetas. Esto debe estar caliente, ¿eh? Un poquillo. Vamos a ver. Algo diferente. Increíble. El ajo se le siente, por supuesto, que fuerte. El queso ricota, el queso, el aceite de oliva. ¿Todo está delicioso? Algo diferente a la pizza tradicional. Algo de la pizza. Perfecto. Bueno, pues como tú estás a dieta, yo voy a seguir comiendo. Listo. ¡Mmm! 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 Y hasta aquí nuestro programa en el día de hoy. Será hasta la próxima semana que estaremos visitando diferentes restaurantes para probar su deliciosa comida. Por eso siempre estoy comiendo bien. ¡Chao! ¡Mmm! 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 ¡Gracias!